¿Cómo estás? No, ¿qué es eso? ¿Un fax? Pensé soñar un fax. ¿Qué fue eso? Bájale un poquito. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, sí, sí. ¿Cómo te ha ido, mi vida? Estoy bien, estoy emocionada, nada más. Qué bueno. Estamos muy emocionados por irte a cantar y que ojalá te ganes esta entrada para el superconcierto del jueves. ¿Estás lista? Sí. Sí. Pero tienes que respirar. Claro. A ver, mi estimada, respira. Respira. Te vamos a soltar la pista. Escucha, escúchanos por el teléfono. No vayas a subir el volumen de la radio porque si no se va a acoplar. Así que escúchanos por el teléfono, te soltamos la pista y los jueces van a estar muy, muy, muy atentos. Igual, tranquila. No hay presión. Seguramente no te está escuchando mucha gente. Piensa que estás sola. Pero no estás escuchándote mal, no sé. Pero lo importante es que cantes con muchas ganas. ¿Estás lista? ¿Te das la canción? ¿Necesitas algo? A ver, vamos a escuchar a Katy con mi error. Ya, debería estar cantando, ¿ah? Soy sincero, toco. Hoy se ríe mañana, te piento. Soy sincero, toco, toco fondo, fondo. No te tengo miedo al cielo. Buscando que me desconcelo. Sigue siendo la parte de mí que no entiendo. Y así tendré que continuar. Tú nunca vas a regresar. Vuelve, amor. Fui yo quien hirió tus sentimientos. Fue mi error. Y no, no encuentro la forma de olvidar tu cuerpo. Y las palabras arreglarán todo el daño. Hecho, sé que yo podría pedir perdón. ¡Listo, Katy! Bueno, al comienzo como que comenzó a rapear la versión de mi error, ¿no? Fui medio rapera. Ahí está, mira. Has recibido el aplauso de los cuatro de Don Tetsch. Se la sabe muy bien. Sí, te la sabes. Bueno, pues Katy, ¿no? Vamos a ver. Sí, se la merece, se la merece. Se la merece, ¿no? Sí, porque llamó, se merece toda la letra. Pero me parece que podemos hacer un poquito más de actitud de pronto, ¿cierto? Que vamos a cantarla otra vez para que la gente después no diga que aquí todo está arreglado y que no sé qué. Entonces vamos a cantarla con analista, Katy. Ahí está, mira. Vamos, vamos con toda. Ahí está. Uno, dos, tres. Vamos, cántala. Hace tiempo, hoy se olvide, mañana te pienso, soy sincero. Toco a fondo cuando no te tengo. ¡Uh! El cielo, buscando que eres consuelo, sigue siendo la... Ya lo importa. Ya lo importa. Lo importante es la actitud. Ahí está. Con más actitud. Bueno, Katy, no cuelgues. Ahorita te vas a comunicar con la productora para que apunta en tu nombre y bueno, pues ya te ganaste las entradas, pues, ¿no? Regresamos. ¿Todavía tenemos un bloque más? Ah, no. Bueno, chicos, cuéntenos. Bueno, tenemos que ir cortando un poco la entrevista, pero ¿qué es eso? Ah, bueno, ahorita... Sí, ahorita lo hacemos, pero cuéntenos, cuéntenos este quince, la invitación, por supuesto, de todos ustedes para este gran concierto. Bueno, va a ser en el Parque de la exposición. Claro. Es el quince de diciembre a las cinco de la tarde. Pueden ingresar, tienen que apurarse porque se están agotando las boletas, según nos informaron hoy. Pueden comprar sus entradas en el teleticket de Wong y de Metro. Va a ser una noche espectacular. Hay para la gente que le gusta el pop, hay pop. Para la gente que le gusta el rock, hay rock. La idea es que se diviertan, que se quiten toda esa mala energía que trajo este año de pronto para algunos, que reiteren la buena energía que fue para muchos otros y sobre todo compartir una noche con Estudio 92, con mucha gente como ustedes que les gusta la buena música. Sí, de hecho. Y con nosotros y buenos artistas de Perú. Entonces, creo que no hay nada malo en este festival. Creo que todo es bueno. Lo más malo que les puede pasar es que pasen una noche increíble junto a nosotros. Entonces, arriesguense. Quince de diciembre, cinco de la tarde con nosotros. Miamont, Locomotor, Ego y seis voltios. Y seis voltios. Unas bandazas, de verdad. Y por supuesto, un saludazo a Miamont, a la gente de Locomotor, que los conocemos y toda la gente de Ego, por supuesto, seis voltios. Va a ser una noche de rock, pero así, muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y un poco de pop también, pero va a estar muy bueno, de verdad. Así que, nada, el quince, las entradas las pueden conseguir desde veinticinco soles. O sea, está accesible, pues, ¿no? Así que muchas gracias, chicos. O sea, siempre. Como siempre, bienvenidos son ustedes cuando quieran. Acá Estudio 92 a Perú. Ya tenemos la oportunidad de tomarnos unos picosauers y de ahí compartir con algo de aguardiente también, así que... Pero no hay que mezclar porque si no... Ah, no, 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 claro. Un momento en cada uno. Gracias, Diego. Gracias a Carlos. James, Jaime. Gracias por la invitación y nos estamos viendo las caras de ese día. Seguro. A ustedes, Dios los bendiga. Muchas gracias por recibirnos a todos los siguientes de Estudio 92 conectadísimos acá con la mejor música. Los esperamos el quince de diciembre, recuerden. Un saludo gigante, Adolfo, que no está. Sí, está enfermillo el hombre, pero de hecho que... Pero está su casa, nuestra casa. Gracias por invitarnos y esperamos volver muy pronto a este hermoso país que siempre nos recibe también. Ojalá. Estaremos en... Gracias, chicos. Y todos disfruten la vida y feliz año y feliz Navidad. Gracias. Un aplauso para el don Teco. Gracias, chicos. Pero, a ver, a ver si me abrenlo para contarles a... Por supuesto, realiza tus operaciones en línea en MiClaro desde tu celular porque ahora podrás ver tus consumos de saldo, revisarlos, el detalle de tus llamadas, el estado de cuenta. Solo tienes que ingresar a MiClaro en claro.com.p desde el navegador de tu celular y listo. Así de sencillo. Ah, y por supuesto, también nos tomamos unas varenas recontraheladas porque varenas es una cerveza, pues, es una chela que te empila para que la pases bien con tus patas y además pide la super helada a solo tres soles. Bueno, no es nada. Toma varenas nada más fresco y tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Regresamos en un toque. Semana Elemento por Estudio 92. En Estudio 92. Fútbol Con Samsung vive toda la pasión del fútbol en las clasificatorias rumbo al Mundial de Brasil 2014. Ahora sí, el momento esperadísimo. Queremos enterarnos con los deportes. La última información, espero que no me desmientan. Yo escuché cuando venía para acá para la radio que eran como las cuatro de la tarde, se estaba hablando de que se había suspendido algo. No entendí la situación. Sí, todavía no se sabe si se juega mañana o no. ¿Y a eso por qué? Porque faltaba el visto bueno de la municipalidad a través de la prefectura. ¿Ya? La municipalidad le pide a la prefectura que haga un último informe acerca de todo el tema de seguridad. Una cosa es lo que dice el ministerio que te da normas de seguridad. ¿Correcto? Yo recomiendo que se juegue a las cuatro de la tarde con tal cantidad de policía y todo ese tipo de cosas. Ahora, prefectura es como que va, chequea el lugar y dice, está correcto. Ok. Ok. ¿Cuáles son los problemas que tiene el estadio en la cena? ¿Por qué todavía no lo han visto bueno? ¿Por qué? Primero, no hay paneles de división entre sur y norte, entre la cancha y sur y la tribuna norte. Ah, ya. La gente podría ingresar, si quisiera algún loco, Claro. Podría ingresar desde norte hasta la cancha y hacer cualquier cosa. Y bueno, dañar a algún jugador que se iba por ahí. Así es. No están completados los paneles que dividen la cancha de la tribuna. Ajá, ya. El sur y el norte. Punto número uno. Punto número uno. Después, entre la tribuna norte, entre oriente y norte, son inestables también los paneles de división. También. Entonces, también podría haber si algún loco de oriente dice, vi a uno de norte que me miró mal, Claro. Puede provocar un caos. Seguro. Ese es un punto. Después, hay falta de señalética. ¿De qué? Señalética. ¿Qué es la señalética? Las señales que te dicen por acá, evacuación, por acá, al baño, por acá, al lugar, salida de emergencia. No está completa. No está. Supongamos, mañana, Dios no quiera, hay un temblor en el estadio. La gente donde tiene que correr no sabe. No sabe. ¿Dónde corro? ¿Dónde salgo? ¿Dónde la puerta de auxilio? No sé. No tengo ninguna señalización. Así es. Llevan tres cosas importantísimas. Seguramente. Muy importantes. Así es. Bueno, y el otro punto es que hay material de construcción todavía. También. Entonces, algún loco agarra una piedra, un cascote, y se lo quiere tirar al árbitro. Un fierro, cualquier cosa. Y lo tira. Y para pato. Vamos a tocar porque son varios puntos más, todavía como cuatro o cinco más, pero esos cuatro me parecen claves para que el partido no se juegue todavía. No se juegue. O sea, hasta que no se pongan de acuerdo en cómo van a mejorar esto. O, digamos, busquen el estadio más adecuado de la situación. Y eso mismo ya estaba, había pasado lo mismo con la selección nacional. Imagínate. La selección ha jugado bajo estas mismas condiciones. Lo que pasa es que dijeron, como no tenemos estadio, no, pues hoy ya pongan nacional. Ya, ya, no. Oye, la marca viable, brother. Hace todo a la mala. A la mala, ¿no? Terrible esa cuestión, de verdad. Bueno. Nada más, bueno, Mendoza va a jugar en el Atlante, la Pantera, Mendoza juega en el Atlante, por favor, la productora dice, ya fue, ya fue que es productora. Ya, apúrate, me dice, corte. Se va a México en el Atlante no jugaba a Fano también. Así es. Claro, y Fano también se va a México, ¿no? No, se va al Atlético Nacional de Medellín. De Medellín. Sí, sí, sí. Regresa a Colombia. Regresa a Colombia, el Gavilán. Nada más, amiga productora, un saludo para Romina Mori, ¿no? Que está yendo al gimnasio, cada día se le ve mejor. Sí, cuerpazo, Dios mío. Bueno. Au. Gracias a, llegó la información deportiva, gracias a Samsung, vive toda la pasión del fútbol, las clasificatorias rumbo al Mundial Brasil 2014, nada más ni nada menos que un televisor Samsung. Ya sabes, ya mi regalo del veinticinco, ¿ah? Lo estoy, lo estoy envolviendo. Espero que cumplas eso, si no. Tiene un control remoto, impresionante, espectacular. Gracias, Sporma. Nos debes el chiste para mañana, ¿ah? Ah, ya, ya, dale. No, ya, mañana chiste con Sporma. Regresamos en un toque, todavía es mal elemento, Adolfo Bolívar, Eduardo Toguchi, en Estudio 92. ¿Cansión navideña? Claro, parece más de centro comercial, así, de alguna tienda por departamento, así, este es mal elemento, Adolfo Bolívar, Eduardo Toguchi, en la producción, pues, nuestra productora Romina, que ya está comenzando a tuitear más seguido, ya tiene cincuenta y cinco followers, ¿ah? Azul. ¿No? Y Eva, y Eva Caleta, que también es su Twitter. Que yo no sé usarlo. Pero, se aprende, pues, ¿no? Se aprende, pues, se aprende.